Sabes, el susto que me llevé, Soledad. No fue nada, no fue nada, ya pasó. Tengo la sensación de que todo lo que hago para complacerte me sale mal. No, no, por favor no digas esas cosas, ¿sí? Claro que sí, desde que entraste a esta casa te siento incómoda, desagradada, después ese desmayo. Me preocupas, Soledad. No, no, no te preocupes, he tenido mucho trabajo, han pasado muchas cosas, pasé todo el día sin comer, eso debe haber sido. De cualquier forma me gustaría que vieras a un médico, Soledad. No, 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 no es necesario, Gonzalo. Por favor, por favor, Soledad, quiero, quiero que veas a un médico, hazlo aunque sea por mi tranquilidad, yo siento que te pasa algo y no sé, no sé qué es, ¿no? Lo que me pasa no es nada físico. Gonzalo, yo tengo tantas cosas que decirte, tantas cosas que confesarte que... ¿Qué es lo que pasa, Soledad? Pasa que yo, de verdad, agradezco todo lo que tú has hecho por mí. Y yo sé que tú compraste esta casa para que yo sea feliz, pero... Pero no, yo no puedo vivir aquí, no puedo vivir aquí de ninguna manera. Pero es que, es que no, no te entiendo, Soledad, de verdad, no te entiendo, ¿qué es lo que pasa con la casa? No te resulta grande, no te resulta bonita. No, 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 no se trata de eso. Si es, si es por los muebles, miren, hagamos una cosa, los botamos, compramos, otros la decoras a tu gusto. Es que, no es por eso, no, no, no se trata de la casa, sino... De lo que esto representa para mí, de todos los recuerdos que me trae. Gonzalo. Victoria, la que era la dueña de la corporación, vivía en esta casa. Ella y yo tuvimos varias discusiones aquí, en esta casa, no nos llevábamos bien. Ya, pero el recuerdo de esa señora no tiene por qué atormentarte. Ella está muerta, Soledad. Ah, murió aquí. Bien, entonces, no hay más nada que hablar, Soledad. Eh, vamos a poner en venta esta propiedad y compramos una nueva casa, una que tú escojas personalmente. ¿Te parece? Eh, yo no quiero causarte problemas. No, no, por favor, si no me causan ningún problema. Mi felicidad es la tuya. Va, una sola cosa te voy a pedir, ¿eh? Comprar una casa, si tomas tu tiempo, Soledad. No quiero volver a un hotel, es que me resulta incómodo, ¿sí? Sí, sí, yo te... De manera que solo te voy a pedir que mientras conseguimos esa nueva propiedad, esa nueva casa, pues, bueno, nos quedemos aquí. Yo, ¿sabes qué? Yo había pensado que mientras pasaba eso yo podía quedarme en casa de mi mamá. No, no, Soledad, por favor. Entiéndelo, me sentiría muy triste sin ti, sin Valentina, tú sabes. Tú sabes cómo quiero yo a mi hija. Me sentiría muy mal si no la tengo junto a mí. Por favor, quédate aquí con nosotros. Te prometo que va a ser por muy poco tiempo, ¿sí? ¿Sí? Sí. Sí, está bien. Eh, eh, yo te voy a pedir solo que tú te quedes con el cuarto principal, ¿sí? No quiero estar allí, yo buscaré otro cuarto. Gracias.